Esta semana en Morelos Trabajando, apoyo a emprendedores, la confianza de inversionistas, buena relación entre el sector productivo, proyectos y obras estratégicas en marcha que permitirá la generación de más empleos en Morelos y la reactivación del Aeropuerto Internacional de Cuernavaca, son temas a los que se refiere Juan Carlos Salgado Ponce, Secretario de Economía en la charla que sostenemos en Morelos Trabajando. Miércoles 21 horas, jueves 8 horas, viernes 10 horas. Canal 49, el canal de Morelos.